Este fin de semana la recorrida es a través de la Expo Junior, el espacio dedicado al público más menudo de la Expo del Hogar y el catálogo se abre con buenas opciones de amoblamientos como este destinado al dormitorio de una niña que se integra con la cama de una plaza, la mesa de luz y la cómoda con espejo. Es un juego laqueado con pátina rosa. Las camas cunas son realmente muy prácticas porque se arman sobre la base de la cama de una plaza a la que se adosan las barandas desmontables y el cajonero cambiador. La que les mostramos es de madera de guatambú con detalles de color verde. En esta misma línea se ofrecen como opcionales el módulo estante biblioteca, el chiffonier de siete cajones con correderas metálicas y la cómoda. Las imágenes muestran ahora otra cama cuna de una plaza con barandas desmontables y cama marinera confeccionada en roble de lustre claro. Se destacan los respaldos torneados, el práctico cajonero cambiador y el sector destinado a los juguetes. Es de líneas señoriales y así lo reflejan estas vistas. En las últimas imágenes les mostramos un placar de cuatro módulos laqueado blanco. Es de dos metros de ancho por dos veinticinco de largo. Es muy funcional y se compone de cajones con correderas metálicas, perchero y puertas. Siempre hay una forma de pago viable a las necesidades de cada cliente y es lo que siempre caracterizó a esta firma a lo largo de su trayectoria comercial.